Full Metal Alchemist King Bradley, a.k.a. Wrath, el homúnculo de la ira, es uno de los mejores personajes en el mundo de Full Metal Alchemist. Un villano que a diferencia de sus hermanos, tiene una naturaleza muy diferente al ser híbrido de humano y homúnculo. Cada vez que aparece en la obra, poco a poco se nos va construyendo su historia, mayormente a través de los ojos de los hermanos Elric, y como su vida está enlazada a la del villano principal de la obra. Es por ello que hoy hablaremos de una interpretación a la cual denominé Las Tres Capas del Rey, ya que durante la serie se nos presentan tres facetas del mismo individuo, cada una más profunda que la anterior, volviéndolo un excelente actante en la serie. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas un montón para traer más contenido. Y mi Instagram está en la descripción del video para que me sigas y tengas una relación más cercana conmigo. Bueno, veamos las tres personalidades del Rey Homúnculo. Sin más distensión, ¡vamos allá! Primero repasaremos lo que necesitamos saber de su biografía. Kingu Buradurai es un homúnculo artificial y fue el último en ser creado. A diferencia de sus hermanos, se utilizó un humano como base que fue seleccionado entre cientos de soldados, entrenados tanto física y psicológicamente desde bebés, para que puedan gobernar a Mestris. Y de esta manera padre pudiera cumplir con su objetivo. Por lo tanto, es el único que puede envejecer como una persona normal. Este soldado fue el décimo segundo en ser sometido, y fue el único que asimiló la piedra filosofal que se les inyectaba a los candidatos, perdiendo su ojo en el proceso, pero a cambio recibe el poder del ojo definitivo, o el que todo lo ve, ascendiendo rápidamente a Führer del ejército por las capacidades sobrehumanas que le otorgaba la piedra en su interior. En palabras del mismo Bradley, mientras le cuenta su historia a Mustang, no sabe si su alma se perdió en el proceso de asimilación con la piedra, y es otra alma la que él posee, o si realmente es su alma la que finalmente gobernó sobre la piedra, ya que solo recuerda la sensación de ira que sintió después de la asimilación, y de lo orgulloso que estaba de ser un homúnculo. Como generalísimo o Führer del ejército de Amestris, cumple la función de liderar al país al tener una dictadura militar de régimen autoritarista, pero bajo esta faceta sigue los deseos de padre ciegamente, ya que fue concebido únicamente con este propósito, y su principal tarea es encargarse de reclutar alquimistas que puedan abrir la puerta de la verdad mientras éste los vigila como su comandante. En la obra en general tiene pocas apariciones, mostrándose principalmente cuando la intromisión de los hermanos Elric u otro personaje como Mustang puede poner en apuros el plan de padre, pero en cada aparición nos va dejando pistas de su personalidad. Su primera aparición importante es Devil's Nest, donde mantiene una pelea contra el primer grido, venciéndolo fácilmente y matando a todos sus compañeros quimera en el proceso, para que Edo y Al no descubran la verdad detrás de los homúnculos, diciéndole a Ed que si ellos tienen alguna información que no han compartido, los eliminaría, haciendo referencia a lo que habían descubierto de ellos hasta ese momento. Luego se reúne con sus demás hermanos en la guarida de padre llevando a Grido con él, para que el villano lo asimile de nuevo, presentándose oficialmente como el homúnculo de la ira. Sin embargo, en contraposición de esto, enseguida la serie nos muestra que tiene un hijo y una esposa a pesar de ser un homúnculo, aumentando el misterio que rodea a su personaje. Tiempo después está presente ante la masacre del alquimista de fuego hacia Lujuria, pero no la ayuda, solo se limita a observar desde las sombras, y cuando Envy lo encara preguntándole por qué no la ayudó, matando a Mustang, este responde que el coronel aún era útil, y que era un candidato para abrir la puerta, demostrando que su misión de cumplir los deseos de padre está por encima de cualquiera, incluso a ayudar a uno de sus hermanos. A la llegada de Ling y sus seguidores a Amestris, se enfrenta con él y Lan Fan, mostrando su verdadero potencial en las peleas, dejando gravemente herida a la Shina Ambu de un solo golpe, y persiguiendo a Ling sin problemas cuando éste trata de escapar. Aquí se da un dato importante sobre el personaje. En palabras de Ling, su creencia de ser un rey se basa en que éste debe servir a su gente, y que si piensa que su gente es un estorbo, nunca será un verdadero rey. Pero Bradley le responde que es un iluso, ya que tal cosa como ser un verdadero rey no existe. Pero Ling y Lan Fan se escapan con la ayuda de Hawkeye, por lo que el Führer se da cuenta de que Mustang ya ha descubierto su identidad, y por extensión también los hermanos Elric, tomando a Windy como rehén pasiva para que Ed y Al dejen de entrometerse en sus planes, y separando al equipo de Mustang para dejarlos sin inteligencia militar. Cuando Hawkeye le cuenta a Edo lo que pasó en la guerra de Ischbal, nos enteramos que el alto sacerdote se rindió ante el Führer, a cambio de salvar la vida de su gente. Pero Bradley le dice que es un humano arrogante y que su vida vale lo mismo que la de otra persona, ni más ni menos, y que no aceptaría el trato, afirmando que el dios en el que tanto creen los Ischbalanos, es solo una representación de los humanos y que éste no existe, y que si querían justicia debían tomarla por su propia mano, por lo que ordena seguir con la masacre al pueblo. Debido a su historia, aquí ya podemos intuir en el fuerte sentido del darwinismo que tiene Bradley. Desde siempre ha tenido que sobrevivir solo, y esto lo hace creer que al ser un homúnculo, lo vuelve un ser superior en la escala de la evolución, despreciando a los humanos al igual que sus demás hermanos. Con el paso de las semanas habla con Oliver Armstrong, quien había ido a central desde Briggs por su llamado. Aquí Oliver le dice que el general Raven le había contado todo con respecto al ejército inmortal, así como a la verdadera naturaleza del Führer, por lo que ésta decide que le servirá tomando el puesto de Raven, pero a cambio Bradley pondrá a quien quiera al mando del muro de Briggs. Días después habla con risa, ya que ésta había confirmado que tanto él como su hijo Selim son homúnculos, preguntándole qué es lo que opinaba sobre que el país fuera gobernado por un ser artificial. Ella le responde que es triste que la familia en la que tanto ella servía y confiaba no era real, y que solo pretende ser en secreto un humano, por lo que Bradley le responde que es cierto, que tanto él como Selim solo actúan, pero por otro lado su esposa sí es algo real, siendo ella lo único que él eligió, dejando en evidencia que la señora Bradley es solo una víctima en todo el plan de padre. Esa misma noche, mientras está en su casa con su familia, es atacado por Grilin, ya que éste poco a poco recupera los recuerdos de sus amigos Quimera que Bradley mató. Sin embargo, el homúnculo de la codicia escapa al ser incapaz de vencer a Ira. Después Bradley viaja al norte de Amestris para asistir al entrenamiento de las tropas del norte y del este, pero cuando le intentan informar sobre el golpe de estado del general Grumman, éste dice que ya lo sabe y que ya estaban preparados para esas eventualidades, pero lo que no sabía es que ese ataque es solo un señuelo, ya que Central estaba siendo atacada por ishbalanos rebeldes y que Grumman aprovecharía esto para tomar el cuartel general con la ayuda de Mustang, por lo que decide volver a la capital. Sin embargo, mientras viajaba en el tren, es emboscado y el vagón donde él estaba explota. A pesar de esto, aparece en Central durante el ataque para recuperar su palacio, mandándose una de las mejores frases de la obra. Mientras ingresa al castillo, nos muestra lo que es sin lugar a dudas la mejor secuencia de sus habilidades de lo que habíamos visto hasta ahora, siendo incluso capaz de neutralizar un tanque militar, derrotando sin ningún problema al Capitán Buchaner de Briggs y teniendo una revancha contra Grilin, quien era secundado por el viejo Fu. Pero estos no son rivales para el homúnculo de la ira y Fu, al borde de la muerte, se sacrifica para matarlo. Pero en el momento en que su sacrificio parecía en vano, Buchaner atravesa el cuerpo del viejo Fu para alcanzar el de Bradley y a su vez Grilin lo rasguña en el ojo incapacitando su habilidad para ver los movimientos de sus oponentes. Aún con esto, logra vencer a Grido y termina cayendo en el pozo del castillo que llevaba a las alcantarillas que conectan a Mestris, apareciendo ante Mustang, Scar, May y las quimeras. El alquimista de fuego se da cuenta de que las heridas de Bradley no han sanado como sucede con los demás homúnculos. El rey le dice al coronel que estaba seguro que abriría la puerta si veía que uno de sus hombres estaba herido, ya que Risa había sido atacada, pero fue sanada por May usando una piedra filosofal. Bradley le comenta a Mustang que los humanos lo hacen enojar por ser demasiado impredecibles y con gran velocidad logra clavarle dos espadas en las manos al coronel. Mientras Pry se encarga de los demás, lo obliga a abrir la puerta de la verdad. Después de esto, se da paso a su pelea final contra Scar. A pesar de estar herido, Bradley es muy superior a Scar en combate, pero Scar se saca un as bajo la manga, literalmente, y por primera vez ocupa su brazo izquierdo para realizar alquimia, logrando herir al rey. Nuevamente, este dice que los humanos no saben darse por vencidos con molestia. En un último ataque, le dice que ya debió de darse cuenta que el dios al que tanto reza su pueblo no existe, y cuando está a punto de matarlo, el eclipse que había sido provocado por la asimilación de padre con la verdad, comienza a desaparecer, provocando un segundo de ceguera en Bradley. Segundo que Scar aprovecha y con su alquimia le corta los brazos, pero Bradley toma con sus dientes un trozo de su espada y logra clavárselo a Scar en el pecho, cayendo moribundo. Mientras agoniza, se vuelve cada vez más anciano, y dice que a pesar de que no creía en ninguna divinidad o dios, este lo había abandonado. En ese momento, aparece Lan Fan para vengarse por la muerte de Fu, preguntándole si tenía unas últimas palabras, pero este le responde que no. Cuando la chinita Ambu le dice que su vida era patética y que nunca conoció el amor o la amistad, este le dice que no lo tome a la ligera con cosas tan estúpidas, ya que él mismo había elegido a su esposa y que no habían unas últimas palabras entre ellos, ya que eso es lo que significa ser la esposa del rey. En un último suspiro y con una expresión de paz, dice que se siente satisfecho porque vivió la vida que le asignaron como mejor pudo, agradeciendo a los humanos por darle una vida buena y satisfactoria. Bueno, reflexionemos sobre las capas o facetas de King Bradley. La primera es la capa militar. Esta es la faceta de su vida que más se muestra la serie, siendo el Führer del ejército a pesar de ser un homúnculo. Mientras era King Bradley, su personalidad es bastante amigable y preocupada por sus subordinados, visitándolos incluso en el hospital cuando estos resultaban heridos de sus misiones, mostrándose muy amable la mayoría del tiempo, cosa curiosa que contradice su nombre de homúnculo. Esta misma cara de amabilidad paternal la vemos cada vez que está con su familia y sobre todo con su hijo Selin, con quien mantiene muy bien las apariencias ante su esposa. Pero también se nos muestra otro ser completamente analítico y un extraordinario estratega militar, gracias a la preparación que recibió en su juventud para gobernar, llegando a manipular la situación a su favor de ser necesario. Esto queda en evidencia al rechazar el trato que le ofreció el sacerdote de Ishbal durante la guerra civil, ordenando a sus hombres exterminar a todos los ishbalanos que encuentren, diciéndonos directamente que sus creencias son que ninguna vida humana vale más que otra, ni aún siendo un rey. Sin embargo, cuando habla con Ling sobre esto, se burla de él, ya que según su punto de vista, un rey no está para servir a su gente. La creencia de Bradley es que el ser humano es débil porque no toma lo que realmente desea por su propia mano, sino que atribuye o subroga sus deseos a un dios, al karma, o en este caso, a un rey. Es por ello que su filosofía de ser un rey es que los subordinados no deberían depender de éste, a diferencia de lo que cree Ling sobre un rey para la gente. Creo que este pensamiento nace debido a que siempre desde su lactancia estuvo solo y se tuvo que valer por él mismo, aunque su destino estuviera sellado por padre al convertirlo en su ira. A decir verdad, este pensamiento darwinista de la supervivencia del más fuerte se me hace muy familiar. Arribita a las tarjetas te dejo el video. Cuando se nos muestran sus combates, podemos ver que oculta su verdadera ira. Incluso reconoce y elogia las capacidades de sus oponentes, ya que demuestran valerse por sí mismos que como dije es en lo que él cree, pero de igual manera no muestra ninguna piedad al momento de matarlos. Esta faceta militar desaparece con el golpe de estado de Grumman y Mustang a central mientras estalla su tren. La segunda capa es la del homúnculo. Como sabemos, su pecado corresponde a ser la ira de padre. Sin embargo, en contraposición a lo que se podría pensar, él no está molesto todo el tiempo. Su ira es una furia calmada y no una emoción que explota de un momento a otro. La ocasión más clara donde se ve esto es durante el funeral de Hughes, donde comienza a temblar de ira ante los llantos de la pequeña Alicia, ya que según sus palabras era una ocasión de respeto y silencio y la niña no dejaba de llorar por su padre. Esta capa de Wrath es la que presenta un mayor cuestionamiento de su vida. Por ejemplo, mientras pelea con Scar, le comenta repetidas veces que todas sus creencias son falsas. El dios misericordioso y benevolente en el que creen los ishbalanos realmente nunca existió en el mundo y que él no reconoce ninguna debilidad, algo que me parece bastante curioso ya que el plan de padre es asimilar a dios para que él se pueda convertir en uno. De igual manera, podríamos tomar su muerte como una señal divina, ya que antiguamente se creía que un eclipse solar era el poder de dios. Y como dije, durante la serie se cuestiona una y otra vez el poder de Kamisama ante los ishbalanos. E irónica y simbólicamente, al final, sí fue despreciado por un dios que lo venció, el sol. Esta representación del sol muchas veces se nos muestra o se habla de él en la obra. Como la presentación de Leto quien era el dios del sol de Lior y en la mitología griega es la madre de Apolo, el dios del sol. Un sol es lo primero que hace padre después de asimilar la verdad. Oed menciona la composición del sol en un capítulo. Uno de los símbolos de transmutación que ocupa Kimblee es el del sol y a la vez representa el oro. En fin, podría seguir con las referencias pero me las guardaré para otro video. Volviendo a Bradley, en esta faceta desprecia a los humanos por su capacidad de adaptación, superación y por nunca rendirse. Ya que como él mismo dice, su vida fue decidida desde que era un bebé. Por lo que creo que su ira hacia los humanos viene de manera inconsciente del libre albedrío que estos tienen. Por supuesto, es la ira de padre. Recordemos que como ser artificial que es el homúnculo del frasco, su objetivo siempre fue ser libre y tener las mismas oportunidades que Dios le dio a los humanos. Es por ello que el dato sobre la esposa de Bradley es tan importante. Para un hombre cuya vida ha estado determinada al igual que la de padre, su única decisión real fue quién sería su esposa y lo menciona él mismo con cierto orgullo. Esto puede ser una extensión de la satisfacción de ser la única cosa que pudo elegir libremente o de un verdadero amor romántico hacia la mujer. Lo dejo a tu criterio. La tercera capa contiene la verdadera esencia del personaje, su lado más sentimentalista y actúa de manera inconsciente e irónicamente es su lado humano. Podemos ver este lado cuando le cuenta su historia a Mustang ya que comenta que no sabe si su verdadera alma fue la que le ganó la piedra o si el alma más fuerte de la piedra tomó control de su cuerpo y no se lo cuestiona mucho pero deja en evidencia un poco de su existencialismo. Lo mismo sucede cuando le pregunta a Hawkeye que piensa sobre un homúnculo gobernando al país. Creo que es una parte interesante ya que hace algo que según su propia filosofía de ser el rey no tiene importancia y es tomar en cuenta la opinión de un subordinado. Esto es algo que un rey con el pensamiento de Link haría. El humano aún está ahí. aunque nunca cuestiona su vida si lo hace con su existencia pero no se profundiza solo logra mostrarse en algunas ocasiones. Estas preguntas buscan darle respuesta a su vida incluso durante su pelea contra Scar cuando confiesa que Dios lo había abandonado y al final en su lecho de muerte termina agradeciendo a los humanos por la vida satisfactoria que le dieron a pesar de que declaraba que los despreciaba dándonos a entender que al convivir con ellos por tanto tiempo los terminó simpatizando en cierto sentido. Sin embargo su sonrisa final puede ser tomada de muchas maneras. Quizá sus últimos pensamientos fueron lo persistente que son los humanos. Tal vez al ser vencido por Scar sintió orgullo al ver que su darwinismo tenía razón ya que después de todo terminó ganando el más fuerte y eso es lo justo. Quizá su lado humano en secreto se sintió contento al saber que los homúnculos perderían. Hay muchas maneras de interpretar esa sonrisa cínica o idealista positiva o negativa sea como sea queda interpretación de quien la ve por última vez. Bueno amigos esto fue el pequeño análisis biográfico de King Bradley si te gustó el video regálame un like que con eso me ayudas un montón. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden interesar. Mil gracias por el apoyo y nos vemos. Nos vemos aquí con Chetumare con Chetumare